¿Qué pasa con el hospital de Arganda? No vayáis, da igual Después de hora y media me han mandado al Marañón A Infantil, por supuesto En el Infantil no hay tampoco oftalmólogo Entonces después de más de 40 minutos Me han mandado a Urgencias de Adultos Donde hay un solo oftalmólogo para todo Que está el chaval totalmente desbordado Y en total que me he pasado 4 horas y media Al final recorriéndome todo Madrid Para que en Urgencias le vea un oftalmólogo al niño ¿Vale? Así que os tengo que dar las gracias A todos los que hayáis votado a la señora Ayuso Para que siga haciendo estas cosas Muchos recortes, muchas historias Que me bajen los impuestos Que no sé qué, venga ¿A quién quitamos? ¿Al oftalmólogo? Da igual ¿A quién quitamos? Pues a... Quita a médicos de urgencias No importa No importa Muchas gracias compañeros Por votar a la señora Ayuso Lo habéis bordado Lo habéis bordado Cuando os estéis muriendo Os jodéis Los jodéis Los jodéis Los jodéis